El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha. Bienvenidos a paso a paso, un placer saludarlos nuevamente y hoy estamos juntos para iniciar un nuevo trayecto en este camino por la paternidad, la crianza con amor y por un camino por el que uno necesita encontrarse con un faro que vuelva y lo guíe, una luz que le muestre otros caminos y hoy lo tenemos. Hoy lo tenemos, hoy queremos conocer mi mundo, tu mundo, nuestro mundo, el mundo de los niños, que nos hace tanta falta a los adultos. Estamos muy felices, hoy es un día especial para paso a paso. Son de esos días que marcan un hito, que marcan la historia y aquí estamos juntos para recorrer este camino de la mano de Berna Iskandar. Berna Iskandar que ha llegado a nuestra ciudad para realizar unos talleres importantísimos de los que ya algunas de ustedes, de nuestras televidentes, tienen entradas y lo van a disfrutar mucho. Y hoy está con nosotros para resolver muchas preguntas, muchas preguntas de las que nos han llegado a nuestras redes y que vamos a tratar de resolver la mayor parte posible. Los que no ganaron y aún no se han animado a investigar esto, dónde, el cupo y no sé qué, todavía hay cupos porque sé que se van a antojar después de este programa, van a quedar así seducidos por Berna y van a querer asistir a estos talleres. El de mañana, como se dice vulgarmente, sold out. No hay ni un cupo todo vendido, comprender y acompañar la adolescencia. El sábado, crianza, respetuosa, todavía hay algunos cupos, lo mismo que para el domingo, límites y disciplina humanizada. www.universodefamilia.com Para que consulten los cupos, los reserven y bueno, allá nos vemos porque allá vamos a estar Leo y yo preparándonos para seguirlos acompañando paso a paso todas las tardes. La línea hoy no va a estar habilitada, ustedes enviaron sus preguntas, algunas las vamos a tocar, hay unas muy repetitivas que se van a resolver con otra. Entonces estén atentos como a los temas que ustedes los inquietan, que nos plantearon, porque seguramente van a encontrar respuestas, si no en la misma que ustedes hicieron, en otra que otro televidente hizo o que quizá tengamos en el libreto. Así que mucha, mucha atención. Para dar inicio a nuestro programa vamos con la frase en paso a paso. Que nos dice lo siguiente, la calidad de la crianza no es un tema menor ni un problema más que atender, es el epicentro de los problemas humanos y sociales y debe importar a todos, hombres y mujeres, seamos o no padres o madres. Frase de Berna Iskandar que está hoy con nosotros en paso a paso. Y pues para dar la entrada, después de esa frase que abarca tanto y a la vez tan poco y queremos saber más y conocer más, conoce mi mundo, arroba conoce mi mundo, aquí está nuestra experta en paso a paso. Le damos la bienvenida a Berna Iskandar, esta maravillosa mujer, especialista en crianza, yo como me voy a perder este abrazo, y a ustedes, por Dios, periodista fundadora de Conoce Mi Mundo, mamá, mamá de dos mujeres. Mujeres ya, adultas. ¿Cómo se llaman tus filas? Eloisa y Virginia. Muy bien. Después de todo este camino que has recorrido por estos temas de crianza, empezando por el periodismo, luego llegando a esto que tú dices es otra fuente del periodismo y como tal la atiendo, ¿te gustaría volver a ser madre y poder replicar todo esto? Abuela, ya me toca ser abuela. Ah, o sea, ahí lo vas a replicar. Bueno, ya no, desde el rol de mamá, pero sí desde el rol de abuela y puedo apoyar mucho a mis hijas, ¿no? Con toda esa experiencia que tengo ahora y que muchas de estas cosas que ahora sé no sabía cuando a ellas las tuve que criar. Entonces sería genial, pero no me quieren hacer abuela todavía. Tiempo al tiempo. Yo diría tiempo al tiempo o paso a paso. Paso a paso, todo llega cuando debe llegar. Verna, para ponernos en contexto, vimos tu cita, una frase muy recogedora, muy amplia, pero para poner a los televidentes en contexto, ¿quién es Verna? Verna Iskandar es una mujer venezolana que siempre tuvo claro que su norte era trabajar un poco por contribuir con la formación, yo diría que ética y también emocional, ¿no? Por la alfabetización emocional, siempre fui como impulsada por ello, tenía ese instinto desde muy joven y en la carrera de comunicación social vi una gran oportunidad para desarrollar en espacios que se dirigieran a masas este propósito, ¿no? De transitar hacia el lindo horizonte de un mundo más humanizado. Y bueno, progresivamente a través de diferentes experiencias vitales, no solamente la maternidad, sino también mi propia infancia, a través de procesos de revisión personales, y me fui dando cuenta de la importancia de estos temas, ¿no? Y cómo atender, sobre todo los primeros años de vida, es vital para el desarrollo de la salud mental del individuo y por sumatoria de las sociedades. Entonces, me fui orgánicamente dirigiendo a desarrollar estos temas desde mi profesión de periodista, toda vez que pude hacer proyectos propios, eso fue lo que hice, y en Caracas, pues, tuve durante ocho años un programa de radio exclusivamente dedicado al tema, el único en Venezuela, y me atrevo a decir que en aquella época, en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Bernal, a propósito de esos espacios propios, el tuyo se llama Conoce Mi Mundo, ¿por qué se llama así? ¿de dónde sale el nombre? Conoce Mi Mundo se refiere al punto de vista del niño, cómo sienten, cómo piensan, qué necesitan, cómo vibra su alma infantil, es una invitación la frase a que los adultos acerquen su planeta adulto al planeta niño, porque andamos como en una suerte de planetas distintos y distantes, nos cuesta mucho conectar con la vivencia del niño, porque, bueno, nosotros también tuvimos infancias duras, difíciles, y nos cuesta un poco recordar lo que vivimos, y desde esa falta de memoria factual de esas experiencias, nos cuesta también ponernos en el lugar de los niños pequeños para sentirlos, para saber cómo viven una experiencia de amor o de desamparo, de violencia o de cuidado. Entonces, bueno, el propósito es ese, acercar, cerrar esa brecha para aprender a amarlos y cuidarlos como ellos necesitan. Es importantísimo, sobre todo que cuando uno es papá es cuando más desorbitado se siente, puede ser, fuera del planeta completamente. Y le toca a uno orbitarse como a la fuerza. Sí, hay un movimiento. Este espacio, que ya tiene poco más de un año, hemos tratado de todos los temas habidos y por haber que se nos vienen a la cabeza, tú lo sabrás por tu programa de radio, que tengan que ver con familia, con crianza, lo hacemos de la mano del programa del despacho, tejiendo hogares, porque vamos por el mismo camino y perseguimos los mismos propósitos. Dentro de esos temas, por supuesto, hemos tocado aquellos relacionados con tus seminarios este fin de semana, algo de adolescencia, aunque no nos hemos metido mucho hasta allá, es algo más como más delicado, crianza respetuosa, límites y disciplina positiva. Pero hay algo que sé que manejas muy bien, que dominas muy bien y de lo cual poco se habla. Y quiero empezar esta entrevista por ahí y tiene que ver con el cuidado del cuidador. Ah, sí. Es decir, siempre estamos nosotros hablando de cuidar a los niños, de qué hacer para que ellos se sientan bien. Y en esa búsqueda nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Quién nos cuida? Al cuidado a quien nos cuida. Exactamente. Porque si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a brindarle bienestar al niño? Así es. Yo siempre digo que la crianza respetuosa empieza por nosotros mismos, los adultos. Los adultos tenemos que empezar a aprender a regularnos emocionalmente, porque somos los que acompañamos al niño a regularse. Ellos son inherentemente inmaduros emocionalmente y en muchos otros aspectos. Nosotros somos los que deberíamos actuar desde la madurez emocional y responsabilizarnos de estar en un estado adecuado para acompañarlos. Entonces, el cuidado del cuidador empieza, primero, por hacer un camino hacia el autoconocimiento de las propias historias infantiles, cómo eso nos marcó y desde esas improntas nos está generando malestar, nos está generando impaciencia a la hora de acompañar a nuestros hijos, por ejemplo, sin ir más lejos. Cuando un niño hace un berrinche, muchas veces nosotros perdemos la paciencia porque se nos detonan o activan esas memorias infantiles que no llevamos en nuestra, digamos, en la memoria factual, pero sí emocional, de la represión que vivimos cuando queríamos manifestar nuestra disconformidad, cuando queríamos ser niños naturalmente exploradores, inquietos, que queríamos confrontar a nuestros padres defendiendo nuestras propias ideas y nada más con la mirada nos hacían retroceder. Entonces, ese dolor emocional que llevamos grabado a fuego como que se dispara en ese momento. Si no nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo y no encontramos recursos para encauzarlo, lo más fácil es explotar con el niño presente a nuestro cargo. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que aún cuando hemos trabajado con todo este movimiento de autoconocimiento, con toda esta conciencia de nuestras propias historias, y encontramos recursos para acompañar adecuadamente, el hecho de cuidar niños pequeños es bastante demandante. Aun cuando tengamos disposición emocional, es agotador. Y nosotros estamos viviendo en un modelo de vida moderna que desnaturaliza mucho los vínculos y la crianza, entre otras cosas. Entonces, estamos como muy aislados en hogares nucleares, donde en el mejor de los casos están mamá y papá cuando no mamá sola, haciéndose cargo de los niños pequeños. Y esto nos puede desbordar fácilmente. Entonces, tenemos que hacer como un hábito responsabilizarnos de cuidarnos a nosotros mismos, de hacer higiene emocional. Esto es como un vaso que se va llenando gotita a gotita. Se va cargando. Si no lo vaciamos a diario, va a llegar pronto la gota que va a hacer que desborde el vaso. Entonces, es importante encontrar espacios donde nos podamos autorregular. Si nos gusta caminar, buscar a alguien que apoye con los niños y salir a caminar, aunque sea media hora, 20 minutos al día. Si nos gusta leer, darnos una ducha, tomarnos un café con alguna amiga. O sea, encontrar el espacio para poder equilibrarnos y luego regresar vacíos de tensiones, de manera de que no sea fácil estallar con cualquier situación. Desconectarnos un poco, esa labor de descuidadores. Sí, puede ser. Puede ser una desconexión, pero también puede ser en compañía de los niños. Puede ser. Puede ser desconexión o reconexión. Sí, yo creo que una desconexión de los factores estresores o estresantes para encontrar el equilibrio. Y esa desconexión básicamente tiene que ver mucho con un abordaje terapéutico en el que drenemos toda la carga. Incluso meternos en la habitación, agarrar un cojín, cerrar la puerta, gritar, golpear el cojín, llorar y descargar allí todas las tensiones de manera de luego salir livianitos y no tener que estallar en medio de una situación crítica en la crianza. Hay muchos recursos que podemos emplear para mantenerse en la crianza. Tema muy importante, el cuidado del cuidador. Y como dije antes, poco nos percatamos, poco nos ocupamos. Y pues vale la pena atender a los tips y las recomendaciones de Verna. Porque pues lo que decíamos al comienzo, la crianza respetuosa y lo que decía Verna, pues parte de nosotros mismos. Si estamos bien, ese bienestar lo van a adquirir, a sentir, a percibir nuestros hijos y eso se ve reflejado. Otro de los temas recurrentes, Verna, entre nuestros televidentes, tiene que ver con el manejo y la rabia de la frustración de los cuidadores cuando los niños no obedecen. Porque los papás frecuentemente nos quejamos es que no obedecen. Ya hablamos del tema de las etiquetas. Y quien no le ha dicho al hijo es que usted es muy desobediente y caemos siempre en lo mismo. A propósito de nuestro programa, además de la Pela a Tiempo, que es una solución supremamente efectiva, un programa que causó además polémica por lo difícil, sobre todo que es no pelar. ¿Cómo manejar esa frustración de los padres frente a la supuestamente desobediencia de los niños? Si es que sí son desobedientes o qué es lo que pasa. Lo que pasa aquí es que nuestra civilización, el mundo entero, al margen de la cultura en la que nos encontremos, la religión o el lugar geográfico en el que estemos viviendo, no importa el momento de la historia, a lo largo de estos 5.000, 7.000 años de civilización en el que nos ubiquemos, estamos organizados sobre un modelo de binomio, dominio-sumisión de un fuerte sobre un débil. Así nos organizamos en nuestra sociedad, en nuestras culturas, en nuestro mundo. Y yo siempre digo que el más débil eslabón de la cadena son los niños, con lo cual se convierten en depositarios de las mayores dosis de violencia concretas y sutiles. Y basamos esa relación desde este modelo mayoritario de crianza que encaja en este sistema de dominio-sumisión en el hecho de que los padres, lo sabemos todos, los adultos sabemos lo que el niño necesita en todo momento o cómo debe comportarse y debe obedecernos. El niño es el que tiene que plegarse a nuestras expectativas, a nuestras peticiones. El niño no sabe nada, el adulto lo sabe todo y si el niño no acata, entonces tengo que usar la fuerza para que lo haga. Por ahí ya tenemos que empezar a cambiar el chip. Aquí se trata de proponer un nuevo paradigma y de comprender al niño como a un igual en el sentido de que, en primer lugar, merece el mismo respeto a su integridad como persona que esperamos para nosotros. Y luego ponernos a su altura física y emocional para comprender en cada momento evolutivo qué es lo que el niño está en condiciones de manejar o no según sus posibilidades, tener expectativas realistas. Por ejemplo. Por ejemplo, un niño pequeño de menos de dos años o dos años y medio no puede comprender la noción de reglas. Es muy complicado para él sostener una regla porque un niño pequeño todavía no ha madurado algunas nociones importantes de la razón, está en proceso de durante la primera infancia y luego si tú le dices no toques los adornos del salón, el niño te va a mirar y va a decir a mi mamá le pasa algo porque se conecta emocionalmente con ella, sabe que le estás comunicando algo que te desagrada, pero a los dos segundos va a ir a tocar los adornos. ¿Por qué? Porque no puede sostener un no ahora, más tarde y después. Un niño pequeño está aquí y ahora, no ha desarrollado la noción de relación espacio-temporal. Y esa es la respuesta a la pregunta que nos hacen muchos padres que creemos que no la sabemos todas, pero no hemos podido responder, ¿por qué no hacen caso los niños? Por ejemplo. ¿Por qué no obedecen? Y el niño nos lo dice porque ellos nos están emitiendo todo el tiempo señales de lo que son capaces de hacer o no, pero el problema es que bajo este modelo que descalifica las capacidades del niño, entonces no hacemos caso a esas señales, decimos o las desvirtuamos, las descalificamos, decimos que es que el niño es caprichoso, decimos que el niño es inherentemente malo, que hay que doblegarlo para que encaje sociedad. Me está retando. Me está retando, no confiamos en los procesos de autorregulación del niño, no confiamos en que él progresivamente va a madurar, va a ir comprendiendo la regla, va a ir dejando atrás su necesidad de tocar los adornos o de tocar las cosas porque en ese momento necesita hacerlo porque está descubriendo el mundo, él no sabe cómo funciona, no sabe que el vidrio se rompe, el plástico no y una de las pulsiones que orientan su conducta a esas edades es la exploración, es muy intensa, es protagónica la necesidad de exploración en ese momento, pero es un chip que les inserta a la madre naturaleza precisamente para que vayan incorporando la experiencia y eso los hace más inteligentes, desarrolla su inteligencia cognitiva, desarrolla su capacidad psicomotriz, necesita hacer eso, entonces tenemos que asegurar el entorno en lugar de decirle no se toca, quitamos los errores y los adornos que son valiosos, que el niño no sabe que son valiosos, que el niño no sabe que si se rompen no se pueden volver a arreglar y esa es la intervención de los límites de esa edad en lugar de esperar a que me obedezca. En este tema es clave lo de la edad, es importantísima la edad cronológica del niño porque eso pasa a los dos años, dos años y medio, pero más adelante cuando ya están en capacidad de entender esas órdenes que les damos los papás o esas reglas que hay en la casa, ¿qué pasa? ¿Por qué se portan mal los niños? La conducta del niño siempre se explica por tres razones básicas, uno su momento evolutivo como ya explicamos, dos la interacción con el adulto cuidador, dependiendo de cómo acompañemos, cómo expliquemos, cómo interactuemos con el niño podemos provocar más rebeldía o temor, sumisión, resentimiento, humillación a través de los castigos, de las imposiciones, un niño siente humillación, siente rabia, eso crea más violencia, eso crea más rebeldía de parte del niño o más temor, se retrae más, entonces la interacción, hay que revisar cómo estamos actuando para provocar ese tipo de conductas en el niño, los niños no actúan de gratis ni por capricho, siempre hay que buscar tras la superficie y en tercer lugar las circunstancias que rodean al niño, puede ser que llegó un hermanito, está pasando una crisis de celos, puede ser que lo estamos escolarizando tempranamente y entonces el proceso de adaptación lo está alterando, puede ser que haya alguna dificultad entre mamá y papá o algún problema familiar o alguna crisis en donde las aguas emocionales de la familia están picadas, los niños son funcionales, se contagian mucho del clima emocional de sus adultos cuidadores y entonces puede estar alterado, yo siempre le digo a los papás y a las mamás que se revisen a sí mismos cuando se quejan de que el niño está muy nervioso, está muy excitado, está muy travieso, no para, mírate tú, cómo estás tú, porque seguramente calmándote tú vas a lograr que el niño se regule y también se calme, entonces antes de juzgar al niño y decir se porta mal porque es un malcriado, que no me obedece, siempre yo invito a buscar tras la superficie. Bernad, digamos que este punto de vista es bastante reciente, ahora hemos empezado a conocer todas estas posturas de la crianza respetuosa, pero pocos padres hemos tenido la posibilidad de seguir esto al pie de la letra y hemos caído en los errores tradicionales de la infancia, de repetir conductas que hicieron con nosotros y nos sentimos mal ya, viendo todo esto, aprendiendo aquí día a día, la culpa aparece, hay manera de repararlo, de decir perdón o cómo actuar frente a los niños a partir de este momento que Berna Iskandar nos está dando este mensaje, ¿qué podemos hacer para borrón y cuenta nueva? ¿Así es que se puede? Claro que sí, de hecho en el seminario Crianza Respetuosa al finalizar hacemos un ejercicio que nos ayuda a llevar herramientas para hacer este acto de reparación y que podemos hacer todo el tiempo, toda la vida, yo todavía lo hago con mis hijas adultas, qué bueno darnos cuenta de que hemos causado daño porque así podemos hacer algo al respecto, qué malo no saberlo porque sin esa conciencia, entonces la culpa que sea funcional, que sirva solo para eso, para decirnos lo estuvimos haciendo mal pero qué bien que ahora tengo la oportunidad de resarcir el daño, imagínate que venga tu mamá ahora a tu edad y se dé cuenta de que te hizo daño de manera importante en algún momento de tu vida y se plante frente a ti y te hable a tu altura y te diga hija discúlpame, yo pensaba que cuando tú eras pequeña dejarte dormir, dejarte llorar en solitario en tu cuna para que aprendieras a dormir la noche del tirón era bueno para ti, te estaba criando fuerte, te estaba educando para que acataras normas, hábitos. Pero bueno para ti y sobre todo para mí. Sí, básicamente, sí, porque así yo dormía tranquila, eso es eso, o yo pensaba o yo pensaba que fui egoísta, no me di cuenta que tu soledad para ti suponía miedo, suponía una sensación de abandono terrible, perdóname por el daño que provoqué en tu alma infantil, hoy estoy dispuesta a acompañarte el tiempo que sea necesario para resarcir ese daño, para abrazarte, si quieres volver conmigo a la cama yo te abrazo para que te rebastezcas de seguridad y de cariño. No es calombrío, solo imaginar la escena. ¿Ves? Imagínate un niño, imagínate un niño, no importa la edad que tenga y que le regalemos esa oportunidad de hacerse primero consciente del daño que le provocamos y que le pidemos disculpas por ello. Ya venimos a tocar justo ese tema porque tenemos que ir a la pausa, pero ese pensamiento de pues hombre a mí me criaron así y aquí estoy, bien, voy para adelante, a mí me dieron una aquí otra pela y no pasó nada, Berna tiene una postura muy interesante frente al no pasó nada, la vamos a tocar al regresar, pero antes de irnos a la pausa con una de nuestras grandes secciones aquí que justo se llama las grandes citas pequeñitas y hacen alusión a esas frases de los niños que solo ellos pueden decir y que a uno se le quedan grabadas en su mente por siempre y para siempre. Me encanta. ¿Tenía la cabeza una de tus hijas en este momento? Me encantan, yo las disfruto. Inolvidable. Ah sí, mi hija mayor le tenía terror a que le pincharan para sacarle la sangre y cuando tocaba hacer los exámenes periódicos que indicaba la pediatra, correteaba por todos los pasillos de la clínica y no se dejaba sentar para extraer la muestra de sangre y en una oportunidad estaba con su hermanita y decía, pero sáquenle la sangre de ella, tenemos la misma sangre, somos hermanas. Eso está buenísimo. Esa sirve igual, esa sirve igual. Pues esas son nuestras grandes citas pequeñitas y aquí hay una que nos comparten los televidentes. Susi, ¿y en qué trabaja tu mamá? Pues mi mamá es vueltera, ella hace muchas vueltas en el día. Muy lógica, dijo Susana eso a los cinco años, grandes citas pequeñitas, ya regresamos a paso a paso. ¡Hale tirada! Fultera profesional. Fultera. Respeta que no peguen los amiguitos. Y respeto que hay, es que es pestar. No pelear. Respetar. Vivir más, en... Cuando respetan a las personas El respeto es no pelear El respeto es a no pelear, a no pegarles Amor El respeto es que no peguen los amiguitos Es para respetar a los niños El respeto es que no peguen los amiguitos El respeto es no pelear, no pegarse a los amiguitos El respeto es amor El respeto es quererse ¿Estás de acuerdo, Verna, con esas definiciones? El respeto es amor Cuando amamos, respetamos No queremos hacer daño Les decía antes de la pausa Que Verna tiene una postura muy interesante Frente al A mí me criaron así y yo estoy bien Lo que le falta es un poquito de pela Porque vea, unas cuantas palmaditas Y eso se soluciona A mí me las dieron y mire, yo soy profesional Voy para adelante A mí me alzaron la voz A mí me gritaron A mí me zarandearon A mí me dijeron ¿Qué hubo, pues? Y aquí estoy ¿Sí? ¿Eso sí? Soy una persona de bien y no estoy traumatizado Decimos, ¿no? Y no nos damos cuenta que el mundo está lleno de personas de bien Que ven normal pegarle a un niño Como si eso no fuera un trauma Ahí es donde sacamos los traumas Ese es el trauma que guardamos y que queremos no tener Por ejemplo, yo siempre digo No lograr conectar con un lugar emocional Que nos haga sentir que pegar a un niño es abuso Y es violencia Un niño indefenso Que no nos puede devolver el golpe Que no se puede divorciar de nosotros Como lo haría una mujer de su marido si le pega Que no puede ir a denunciar a un jefe Si fuera un empleado que es violentado por su jefe Sino que depende de ti para sobrevivir No puede huir y por eso le pegas Porque tú no le pegarías a otro que se pueda defender O que te pueda denunciar Te cuidas, aunque te dé rabia No le pegas porque sabes que te metes en un problema Sino que le pegas a tu hijo Y dices que es para educar Si no logras ver que estás abusando Estás traumatizado Has tenido que construir una lealtad ciega Hacia tus padres, hacia tu madre Porque sería muy doloroso Darte cuenta de que fuiste como niño Abusado por ellos Por las personas que más amabas Entonces eso es un trauma El mundo está lleno de personas de bien Que necesitan medicarse para dormir El mundo está lleno de personas de bien Que padecen depresión y ansiedad Declarada como pandemia Por la Organización Mundial de la Salud Y cada vez a edades más tempranas Y hay niños que se suicidan Pero uno escucha eso y uno dice Entonces, ¿cómo les tranco? ¿Cómo hacemos para que sean personas de bien? ¿Qué tenemos que tener presente Para entender que una crianza respetuosa No significa ausencia de límites? Claro, obviamente hay muchos malos entendidos Se piensa o se pretende adjudicar A la crianza respetuosa O estos modelos de crianza Una ausencia de límites Y no es así En este modelo de crianza Democrático, respetuoso, consciente No violento En cultura de paz Proponemos límites, claro que sí Pero límites que sean respetuosos Con la integridad del niño Y para eso pues hay que formarse Porque nuestros modelos de crianza Que repetimos de manera inconsciente No tienen esos referentes Entonces hay que hacerse preguntas Antes de pensar automáticamente Que cualquier comportamiento del niño Que valoramos como no deseado Es causado por falta de límites Y que hay que ponerle límites al niño En primer lugar Hay que mirar Como ya expliqué antes Tras la superficie A ver qué es lo que está provocando Ese tipo de conductas En segundo lugar Hay que preguntarse ¿Cuándo los límites? Porque no es lo mismo hablar De los límites Antes de la adquisición del lenguaje Y después de la adquisición del lenguaje Ya pusimos el ejemplo del niño Que no comprende las reglas ¿Cómo intervenir los límites allí? ¿Cómo intervenir los límites después? Hay que preguntarse ¿Para qué los límites? ¿Sí? Para que el niño duerma la noche del tiro No importa que sufra Con tal de que yo descanse O le digo a mi hijo No se le pega a otro niño No le pegas a tu hermanito Yo no te pego a ti En esta casa no pegamos a nadie Porque pegar no es de gente civilizada Las personas civilizadas Se entienden y resuelven Los conflictos de otra manera Esa es la diferencia Cuando nos preguntamos El para qué De establecer un límite De manera razonable O de manera arbitraria Hay que hacerse preguntas ¿A qué le ponemos límites? Es una pregunta importantísima Las necesidades psicoafectivas De mirada De contacto epidérmico De teta De pecho De consuelo De estimulación De juego Y las necesidades básicas De alimentación Etcétera Eso nunca se limita Porque le podemos causar Un daño al niño En cambio Las necesidades de consumo Como por ejemplo Las pantallas El exceso de chucherías Que cómprame muchos juguetes Pues a eso sí Hay que ponerle límites Pero paradójicamente Esas necesidades de consumo Las producimos nosotros Las establecemos nosotros Los adultos A través de la cultura Porque no estamos disponibles Para dar al niño Vínculo Mirada Atención Y entonces Le encendemos la pantalla Le damos el caramelito Para que nos dejen tranquilos Después el niño Crea la dependencia De ese tipo De conductas Y decimos que son malcriados Y piden demasiado Bernal A propósito Hay una pregunta Muy frecuente Entre los televidentes Tratamos de agruparlas Para que les demos Respuestas a todos Y dice ¿Qué cosas se negocian Y cuáles no? Esa es una respuesta De sentido común Yo creo Lo que pasa es que Como estamos tan alejados De nuestra propia brújula Interior Fruto de crianzas Basadas en el adiestramiento Y la obediencia ciega Entonces nos hicieron alejar De ese sentido común Pero a ver Como pregunta el doctor Carlos González Si tu hijo va a agarrar La botella de cloro Para tomársela ¿Tú lo dejas? No Yo no he recibido Ningún papá En mi consulta Que me diga Es que mi hijo Se empeñó En tomarse la botella Y tanto se empeñó Que se la tuve que dar ¿Verdad que no? Porque era lo que quería Para el gusto Obviamente Tú sabes que No le vas a dar La botella de cloro No vas a dejar Que pegue el hermanito No vas a dejar Que se te suelte de la mano Y cruce la calle solo Aquello que compromete Su seguridad Y la de los demás En un momento No se puede negociar O sea Tú no puedes negociar Con el niño Que se suba a la ventana O que se suba A la baranda del balcón Para que Contemple el paisaje Si es pequeñito Y no se sabe cuidar Tú no se lo permites Eso te queda claro Ahora Hay otros límites Por ejemplo Como Por ejemplo Darle dos caramelos al día O un caramelo Cada tres días Que lo estableces tú Dependiendo de tu criterio O según lo que Crees que necesite Para su desarrollo saludable O el tiempo de televisión En pantalla O si nos vamos a bañar O no esta noche Porque estamos todos cansados Pues podemos flexibilizarnos Hoy nos ahorramos una pelea Y nos bañamos mañana temprano Porque estamos muy cansados Entonces con estos límites Podemos ser flexibles Podemos negociar Podemos movernos Un poquito más allá Y un poquito más acá Pero hay unos con los cuales Por sentido común Tú no puedes negociar Y funciona de nuevo Preguntarse Pues para qué voy a dar Esta batalla Esta dónde me va a llevar Me voy a ahorrar Esta pelea Este mal rato Pues por una cosa Que no vale la pena O realmente Esto le hace daño Al niño Me hace daño A mi causa Malestar familiar Hay que preguntarse Por qué dar la batalla Pasemos a otro tema Y tiene que ver Con la angustia De muchas mamás Cuando acaba Nuestro periodo De lactancia Nuestro tiempo A solas Y exclusivo 24-7 Con ese bebé Al que no queremos Dejar Y ese tema Tiene Una consecuencia Por decirlo así O desencadena En lo que Berna Domina profundamente Y es la escolarización Temprana ¿Cuál sería La recomendación De este proceso En caso de que Los padres No logren Porque tienen que salir A trabajar Para mantener A sus familias El ideal Fuera que la mamá Estuviera Creo yo Hasta los 7 años Dice Berna Que se forma Todo esto Pero no lo digo yo Lo dicen Sí, pues la ciencia Sí, además Pero si no hay Esa posibilidad Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo debería darse Este proceso De la escolarización Temprana? Sí Por muchas razones Que vamos a comprender En el seminario Crianza respetuosa Cuando hablemos De los rasgos evolutivos Ya los papás Por cuenta propia Y los asistentes Se van a dar cuenta Van a caer En conciencia O en cuenta De lo importante Que es Tratar por lo menos De esperar Hasta los 4 años 3 años En que el niño Ya puede Incorporar Con más tranquilidad El hecho De que su mamá O su papá Están en otra parte Y van a venir Antes el niño No tiene psiquismo Para saber Que su mamá Está en otro lado Y va a venir Que su mamá Está tomándose un café Y luego va a venir A verlo No puede Y pues si no queda Más remedio Y hay que llevarlo A la escuela O al jardín Lo ideal sería En primer lugar Que en el jardín Estuvieran preparados Para hacer un proceso De integración Escolar Respetado En el que A lo largo Más o menos De 3 semanas O un mes La figura De apego primaria O una figura De confianza Un familiar Que tenga Un vínculo Robusto Con el niño Lo acompañe Durante todos los días En todo momento Bien en los alrededores El pasillo O en el salón También La matrícula es doble Y la lanchera también Sí, ¿por qué? Porque un niño pequeño Que entra a la escuela Abruptamente Sin antes pasar Por ese tránsito En el que Hay una figura Familiar para él Que lo acompaña Y le dé seguridad Mientras Va conociendo a la maestra Mientras se va Incorporando Al grupo De amiguitos Va a sufrir Una experiencia Violenta Desde su punto de vista Dolorosa Dolorosa De angustia De separación De soledad Y de abandono Y puede ser Que se resigne Como lo hace la mayoría Habrá algunos niños Que Para los cuales La experiencia Es más Tranquila Y la madre también Pero aún resignados Aparecen consecuencias Luego Yo siempre digo Que es la primera experiencia De violencia escolar Claro Porque No son atendidas Sus necesidades No es acompañado En esos pedidos Básicos De atención Y de seguridad Para luego Salir a explorar Con toda la tranquilidad Que merece su vida El quit aquí Es que el niño Tiene que sentir Que la adaptación Es su logro Que él lo consiguió Que fue forzado Desde afuera Y que no haya Una ruptura Entre el tránsito Del hogar A la escuela Y para eso Es importante Por supuesto Tienen que participar Todos los maestros Toda Digamos La comunidad escolar De la mano De los padres O los representantes Yo sé que Cuando se hace En muy pocos Espacios escolares Se respeta Estos tiempos Pero cuando se hace Es un tiempo Muy demandante Para la escuela Y para la familia Pero al final Reditúa unos beneficios Inmensos Habrá valido la pena Habrá valido la pena Entonces Hay algunos criterios Importantes A tomar en cuenta A la hora De pensar Ese proceso De adaptación Escolar Respetado Por otra parte Pues si no se Si no se puede hacer Siempre validar La emoción del niño Cuando Él exprese Dolor Disconformidad Miedo No decirle No, todo está bien La escuela es un lugar Maravilloso Tú te vas a ir a divertir Con tus amiguitos Y lo vas a pasar Lo vas a pasar perfecto Porque esa no es la realidad Que se encuentra el niño Entonces Nuestro discurso No está No es coherente Con lo que el niño Está viviendo Y siempre es importante Que nombremos La emoción real Del niño Y le demos El lugar que merece Para que el niño Las pueda elaborar Además con La contención Afectiva La empatía Y el acompañamiento De su madre Esa es una pregunta Que nos hacemos Todos los padres Creo que casi a diario ¿Cómo enseñarles A manejar la frustración A ellos? Y ahí viene un tema Que íbamos Al que íbamos a pasar Aquí a continuación Más Que frecuente Las famosas Bueno, no tan famosas Pero conocidas Crisis emocionales Y famosas pataletas Los papás Nos preguntamos mucho Y fue pregunta Pero súper frecuente ¿Qué tips Nos pudiera dar Berna Para acompañar A un niño En medio De su crisis emocional Además de validar Esa emoción Como lo acabamos de ver ¿Cómo manejar Ese momento Nosotros como adultos Cuando el niño Nos irrespeta Incluso nos pega Nos agrede Nos insulta ¿Cómo acompañarlos Digamos A recuperar Esa calma Tanto ellos Como nosotros? Sí En primer lugar Me gustaría Aclarar Que los niños Durante la primera infancia Tienen muy poca tolerancia A la frustración Por su inmadurez Racional Ellos están en proceso De adquirir Una cantidad De nociones racionales Que les permiten Luego gestionar Su frustración Y sus emociones Mejor A partir de los siete años Si hemos acompañado Sin interferir Los procesos Ya los niños Pueden regularse Mucho mejor Cuando están pequeños Es muy difícil Que tengan suficiente Margen Para tolerar frustración De manera que Esa impaciencia Del niño pequeño Es propia de la edad Y tenemos que confiar En su capacidad De autorregulación Una vez que el niño madure Va a poder Si ha sido bien acompañado Afectivamente Emocionalmente Educativamente Va a lograr Sus propios recursos Para gestionar mejor La frustración De manera que Un niño pequeño Hasta los cinco años Seis años Se frustre con facilidad Y mientras más pequeño Más aún Es parte De su proceso evolutivo No es un problema De conducta No nos tiene Que angustiar A nosotros O sea Por el contrario Nos debería dar tranquilidad Claro Porque es lo normal Igual que las pataletas Son expresiones Perfectamente normales Propias de la edad Y que además Son saludables Y necesarias Porque el niño Está ejercitando Su capacidad De manifestar Sus emociones Desde el lugar Que puede hacerlo Y con los recursos Con los que cuenta Y uno que cree Que cuando es papá Ya evolucionó Y antes Tiene que volverse Y empezar otra vez A evolucionar Con sus hijos En cada una de sus etapas Y que los niños Son la mejor escuela Los hijos Son la mejor escuela Tema recurrente Entre nuestros televidentes Que como les he venido Insistiendo Hemos tratado de agrupar Para que todos Encontremos respuesta Tiene que ver Con el tema Con el tema De los padres Separados O en proceso De divorcio O de separación Es como lograr Que acepten La ausencia Del papá O como enseñarles A comprender Que la pareja Se acaba Y que no es Por culpa de ellos Y a qué edad Digamos Podrían como Entender el desamor O otros argumentos Que nos sirvieran A los padres Para hacerles entender Por lo que atraviesa La pared Sí Bueno En ese caso Y en todos los casos De crisis O de no crisis Los niños merecen Que les digamos La verdad Siempre Porque ellos son pequeñitos Pero no son tontos Y un niño siente Lo que pasa Un niño sabe Inconscientemente Lo que está pasando Porque conecta Emocionalmente Con el clima También De las emociones De su familia Entonces siempre Necesita Que su adulto De confianza Le hable con la verdad Le explique Lo que esté pasando Con un lenguaje Adecuado a su comprensión Sencillo Evitando los detalles Escabrosos Pero siempre contándole La verdad Porque eso le ayuda A ordenar la experiencia Y a suavizarla Y a tranquilizarse A despejar malos entendidos Que se crea Por la imaginación Un niño pequeño Que puede llegar A culpabilizarse Del conflicto Etcétera Y lo otro Que es importantísimo Es que los adultos Tratemos de actuar Desde un lugar emocional Maduro Y pongamos en primer lugar El bienestar Del niño En lugar de usarlo Como rehén De nuestros conflictos Eso tiene que ver Con la objetividad Me imagino yo Es que su papá Eso tiene que ver Con que Yo puedo tener El problema Que yo tenga Con el padre O con la madre De mi hijo Pero mi hijo No tiene la culpa Mi hijo va a querer Igual a su papá Y a su mamá Y tenemos que hacer Un esfuerzo Para evitar Esa lucha Que lo obligue A ponerse De parte de uno O del otro Porque eso es Es una experiencia Terrible Para una criatura Que provoca Mucha ansiedad Mucho estrés Mucha culpa Y unas marcas Grabadas a fuego Para el resto De su vida Entonces nosotros Tenemos que actuar Desde la madurez Y pensar en que Nuestro hijo Necesita que Resolvamos Nuestras diferencias De la manera Más ecuánime Adulta Posible En su beneficio Vamos Moni A una pausada Es necesario Hacerla Para escuchar Además Otra de nuestras Grandes citas Pequeñitas Que tenemos hoy En paso a paso Ya viene la tómbola Con las preguntas De algunos de nuestros Televidentes Y casos concretos Aquí están Las grandes citas Natalia Intentaba ponerse Los zapatos Sola Y le preguntó A su mamá Mami Este ¿En qué pie va? Mi amor ¿En este? Ah Gracias mami El otro No me digas ¿En qué pie va? Tranquila Ya sé Ya sé Esto lo dijo Natalia Sus cinco años De nuevo Gracias por compartirnos Estas grandes citas Pequeñitas Inolvidables Estamos hoy Con Berna Iskandar Y ya regresamos Gracias por ver el video Antonia, Emanuel e Isaac están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, sus fotografías y videos los esperamos en pasoapaso.arroba.telemedyine.tv y seguimos aquí conversando con Berna Iskandar, a ver si respondemos. Pero espere que antes de la tómbola hay otra muy frecuente que se repitió y tiene que ver con nuestra red de apoyo o cuidadores. Hay papás muy juiciosos, también sé que hay abuelos y tíos y demás que siguen paso a paso y todos nos conectamos como en la misma sintonía, pero por lo general no es así. O hay uno comprometido, o tal vez la pareja, o hay uno de los dos que entiende el concepto de la crianza respetuosa, pero cómo nos articulamos todos, cómo entienden los niños que en la casa esto funciona de una manera y cuando salen de ella ya eso no existe. Es el tema de la articulación, de partir todos de la misma base. Que otra vez es un compromiso adulto que debemos resolver entre adultos para encontrar un beneficio para los niños, unos criterios comunes que beneficien a los niños. Yo sé que esto no es fácil y además está dentro del top ten de las preguntas más frecuentes o de las preguntas de los padres o de las inquietudes de los padres o de los criadores. Pero hay que hacer un trabajo de volver otra vez desde nuestro lugar emocional adulto a hablar claramente de lo que estamos esperando, de lo que queremos para nuestros hijos, de explicar al otro si es un cuidador ocasional como un abuelo, etcétera, que ese es nuestro criterio de crianza y que esperamos que sea respetado. En la escuela igual, no dejar que la escuela se convierta en la única responsable de la educación académica de nuestros hijos, sino hacer parte de los cambios necesarios, llevar propuestas, informar a los educadores sobre nuevos criterios para acompañar a los niños de la manera adecuada. Y es un trabajo que se tiene que hacer poquito a poco, con mucho esfuerzo, aprendiendo a comunicarnos desde ese lugar adulto, sabiendo expresar lo que esperamos y lo que pedimos. Y bueno, y cuando sea necesario también poner límites de manera, desde un lugar firme, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo con pegar a mi hijo. También, límites a esos cuidadores también. Sí, obviamente, o sea, no, 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 permito que se pegue, porque esto no es negociable. Don Leo, le cedo a usted el espacio de la tómbola, preguntas de ustedes que le enviaron a Verna para que ella les responda, para que nos pongamos todos en la misma sintonía. Dice Erika Viviana Telles, nos escribe a través de Facebook, dice, estamos malcriando o haciendo de nuestros hijos delincuentes cuando todo lo que queremos hablar, enseñar y comunicar por las buenas y el resto del mundo dice que esta no es una conducta de amor, sino de permisividad y ceguera. Es que no hay que confundir la crianza consciente, conectada, respetuosa, con la falta o con la ausencia total de límites. Eso es un malentendido. Existen modelos parentales que yo llamo anárquicos, que se ubican en el extremo contrario al de la crianza autoritaria y que generalmente lo practican padres que pendulan de un extremo al otro porque vienen de crianzas muy represivas y entonces permiten que los niños hagan lo que les dé la gana, donde hay ausencia de límites. Y allí lo que estamos es fomentando la sensación de soledad, de pérdida, de extravío de la criatura, que también es una forma de maltrato, ¿no? Por omisión. Pero eso no es lo que está planteando la crianza respetuosa. La crianza respetuosa no habla de niños que vayan por la vida haciendo lo que les da la gana, quemando la casa de la abuela, pegándole al hermanito y destrozando todo lo que se encuentra en una tienda, en un local, no. Los límites sí, estamos allí para acompañar, para señalar, pero de una manera respetuosa con la integridad del niño. Yo siempre pongo el ejemplo de la vecina o la amiga que nos viene a visitar y se toma la taza de café y se le cae por accidente sobre la alfombra de la sala. ¿Cómo actuamos nosotros como adultos frente a esa situación con nuestra vecina o nuestra amiga? Si no cogemos la chancla, pégale a la vecina. No, además le decimos, tranquila, yo lo recojo, no pasó nada, fue un accidente. Pero si es nuestro hijo que derrama el vaso de agua sobre la alfombra, ¿cómo actuamos? Entonces, los niños merecen el mismo respeto a su integridad como persona que esperamos nosotros como adultos. Yo aquí siempre recurro al adagio que reza, trata a los pequeños como te gustaría ser tratado por los grandes. Fin. Porque además... Sí, así de simple. Es la única forma de que internalicen los valores de respeto, no hay otra. A propósito de esta respuesta de Berna, voy a aprovechar para hacer la cuña. Mañana, paso a paso, estilos de crianza. Es usted autoritario, es usted permisivo, de eso vamos a hablar. Siga, siga, siga. Tengo otra pregunta aquí que nos hace Yesenia Pertuz, a propósito de la lactancia. Buenas tardes, mi bebé tiene cuatro meses, se llama Samantha, y solo se alimenta con leche materna. Mi pregunta es, ¿cómo hacer para que empiece a tomar tetero ya? No dejo de insistirle, pero siempre me lo rechazo. Porque esa bebé es muy inteligente. Ella quiere lo que mejor beneficio le genera, ¿no? Que es la teta de mamá. Pues yo le diría que primero revise cuál es la razón por la cual tiene que darle el teteo y por qué le quiere quitar la teta. Porque a veces son razones que no, que si las vemos bien, pues podemos ir aplazando y dejándola para más adelante o negociando y que busque ayuda de una asesora de lactancia. De una asesora de lactancia que son mujeres súper preparadas para acompañar en este tipo de casos. Pues enseñarle a tomar con pitillito. Yo después les doy el vaso. Aquí tenemos otra de Diana Patricia Carmona. Dice, hola, mi pregunta es que tengo una niña de seis años y es muy desobediente y grosera. ¿Cómo hago para tratar de entenderla un poquito? Mi otra niña tiene 14 meses y todavía no camina sola. Me debo preocupar. Aquí hay dos preguntas. Respondamos primero a cómo hacer para entender a esa niña de seis años un poquito que es tan grosera y desobediente. Que se vea el programa de las etiquetas y después que haga el caso de verla. Tiene que rebobinar la película. Hay que ver qué pasó antes. Porque primero, mirar bien si estamos valorando adecuadamente la conducta de la niña y está siendo grosera o nos está reclamando nuestra propia grosería. Porque muchas veces pasa que somos violentos con ellos y luego los niños nos responden en los mismos términos y vemos la violencia en el niño pero no la vemos en nosotros. Las incoherencias que siempre... ¡No me grites! Exacto. ¡Wow! Sí. Hubo una participante en un seminario reciente que decía cuando ella era pequeña tenía una tía que la estaba molestando, le estaba haciendo daño, le pegó, la forzó a hacer algo y ella la empujó, la pellizcó. Pero todos los adultos vieron solo el empujón y el pellizco de la niña. No vieron lo que la tía le estaba haciendo. En primer lugar eso. Y en segundo lugar rebobinar. Mirar qué pasó antes, qué pasó durante su primera infancia. Cómo intervinimos en el momento en que la niña expresaba disconformidad. Cómo acompañamos esos procesos. Fuimos muy represivos todo el tiempo y ahora la niña nos está respondiendo desde la misma represión y el irrespeto que incorporó a través de ese trato sistemático desde que tenía uso de razón. Hay que mirar, me están contando el final de la película, otra vez digo, hay que rebobinar. ¿Y tiene cuánto, 14 meses? La otra pregunta es sí, tiene 14 meses la niña, todavía no camina sola, se debe preocupar. Los tiempos que se establecen para lograr hitos madurativos varían. Hay niños que lo consiguen antes, hay niños que lo consiguen después. Yo creo que siempre hay un umbral de espera, habría que consultar con un especialista. Ya lo tuvimos aquí cuando hablamos del gateo y la etapa de caminar, lo pueden buscar en YouTube. La mía caminó a los 15, casi 16 y es una niña supremamente ágil. Así que, tiempo al tiempo. Última. Esta me gusta. La Génica Vidal. Berna, ¿crees que con estar informados, leer, documentarlos y tener la voluntad de acompañar a los niños desde el amor, la comprensión y el respeto es suficiente para lograrlo? ¿O hace falta algún tipo de trabajo personal por parte de los padres para acompañar la crianza de nuestros hijos? Y si es así, ¿cuál es ese trabajo? Lo dije al principio, la crianza respetuosa empieza por nosotros mismos. De nada sirve informarnos, de nada sirve leer libros, escuchar a Bernice Cándara, a Carlos González, si antes no hacemos un trabajo de recorrido personal sobre nuestras propias historias infantiles, desde las cuales reaccionamos por inercia y toda esa información y todo ese conocimiento se va a caer como una débil pátina que solo mirarla se derrumba porque no hemos trabajado esas improntas y esos automáticos que se quedaron ahí establecidos. Entonces la ayuda indicada es de un profesional que también esté orientado por un nuevo paradigma que resignifica la mirada hacia los niños. O seguir a Arroba Conoce Mi Mundo, por ejemplo, que Berna está permanentemente dando estos tips y haciendo reflexiones valiosísimas que tratamos también de poner en común aquí en Paso a Paso, Arroba Conoce Mi Mundo, Arroba Paso a Paso TV y a Berna infinitas gracias por hacer estos espacios públicos y ayudar a tanta gente a la vez. Los talleres de este fin de semana todavía hay cupos para sábado y domingo www.universodefamilias.com Yo no me lo quiero perder. Yo no sé ustedes, allá los esperamos porque ya busqué quién me cuide a los niños. Me despido con una frase de Berna que me encanta, la leí y dice ningún niño se malcría por exceso de amor. Jamás, nunca, nunca demasiado amor ha hecho mal a nadie. Si hay un gran problema que azota a la humanidad es justamente todo lo contrario, el déficit de amor. Ni a los niños ni a los adultos nos hace daño el exceso de amor. Así que amor para todos, feliz resto de tarde, los esperamos mañana, ya les anuncié con los estilos de crianza. Vale la pena identificarlos para saber cuál asumimos o cuál deberíamos adoptar y cómo. Dos de la tarde, Paso a Paso. Chao, chao. 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 Chao.